Aquí como podemos ver tenemos a Cristian encerrada en la ventana que se va a quedar toda la noche durmiendo Nos saluda, saluda la cámara, uy espera que ya se ve, saluda, di hola, di hola Abrimos la ventana para que veas que soy muy buena persona Encerrada en la ventana punto com Tengo que bajar de aquí para grabarlo Mamá, ¿cómo bajar? Primero la cámara, que ya no tiene nada un punto Baja, un, dos, tres, butifarra ¿Qué ha sentido Cristina? He sentido que bajaba Saludemos